Luego del entierro de Linaluz a Costa Rieta, su familia continúa preguntándose el por qué ella es hoy la protagonista de esta historia. Aseguran que en una pelea que se registró en la calle con una vecina, ambas se propinaron una golpiza. Luego, con una grabadora como esta, recibió el golpe que le costó la vida. Eso a ella le generó un hematoma, pero ella como que la misma zoncera con la que quedó, cogió, paró la grabadora. Ella empezó como a barrer un poquito la casa, pero no barrió mucho. Entonces, ella se recostó y nosotros decimos que al ella recostarse, eso fue lo que le ocasionó la muerte. Y que por un hecho de intolerancia, por una rabia o por quererse creer más que otra persona, haya acabado con la vida de una persona que no se lo merecía. Y que tenía cuatro niños, por los cuales se levantaba cada día luchaba. La comunidad denunció que este no es el primer hecho de intolerancia que se registra en el sector. Por temor, los vecinos han preferido no salir de sus casas. Es evidente que es un caso de intolerancia, por eso hacemos un llamado a la comunidad a que resuelva los conflictos de buena manera. Esto evidencia que cualquier reacción adversa que uno pueda tener contra un ser humano o un golpe excesivo puede causarle la muerte. Aún no se ha hecho efectivo a la captura por este hecho. Las autoridades revelaron que cuando llegaron encontraron la escena del crimen alterada. Se investiga si hay un tercero implicado.